¿Qué gran bendición es el poder llegar a este momento, en donde me detengo a darte gracias Dios, por un día más que termina. Quiero reconocerme pecador ante ti y hacer memoria de mis pecados para pedirte perdón. En un momento de silencio, haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, tú eres mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Eres la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Quiero encomendarme a ti y entregarte todo lo que soy. Te glorifico porque me has llamado a ser feliz, porque me has salvado. Aunque no he sido consciente de tu gran poder, que siempre sale en mi ayuda cuando no tengo fuerzas. Te adoro, mi Dios, porque me amas y quieres que saque adelante mi vida con esfuerzo y dedicación. Gracias por todo lo bueno que haces en mi vida. Perdóname si no he sido fiel. Dame todo lo que necesito para ser un hijo tuyo que vive en libertad, sin apegos, con la esperanza puesta solo en tu amor infinito. Gracias te doy porque no temo a nada ni a nadie, porque sé que contigo estoy más que seguro que cuidas de mí así como una madre cuida a su bebé. Bendito y alabado y glorificado seas, cuán bello eres para conmigo, que no te olvidas de mí, que a donde vaya o esté me acompañas y me das la seguridad para enfrentar mis miedos. Gracias porque defiendes mi vida ante los peligros. Te pido perdón, Dios misericordioso, si en algún momento me he sentido desmotivado y no quiero seguir luchando, porque he perdido la confianza en tu poder y siento que no puedo salir de los problemas. Dame la fuerza que necesito para seguir luchando, aunque nada sea fácil para mí. A ti encomiendo el descanso de esta noche, para recobrar nuevas fuerzas y seguir adelante. Señor mío, ayúdame a tener la calma que necesito. Mi corazón te alaba porque siempre sales a mi encuentro cuando te necesito. Te muestras compasivo y me ayudas a levantarme para entrar en una relación alegre y placentera contigo. Gloria a ti, porque me cuidas con un amor incondicional. Lo derramas abundantemente en mi corazón para que viva en paz. Gracias por tu palabra que anima mi corazón, porque la escucho en mi interior y me levanta de todas las veces que caigo cuando me toca enfrentar situaciones difíciles que superan mis fuerzas. Instruyeme con tu palabra para poder vivir en plenitud. Que ame la justicia, la paz y la verdad. Tómame a andar. Haz que sean rectos mis caminos, que busquen el bien y no la maldad. Derrámate con gozo en mi vida, para no dejarme amargar por aquello que me aleja de ti. Que busque vivir de tu amor, de tu perdón y de tu paz. Perdóname, porque a veces no me descubro como una persona alegre. Limpia mi corazón de la tristeza y de la angustia, y de mi falta de confianza en tu poder. Perdóname si he dejado de confiar en tu misericordia. Te pido que hoy vengas a mí para sentir tu presencia, que me alegra y me hace vivir tranquilo. Enséñame cómo debo vivir en tu paz y en tu bendición. Gracias por tu compasión, por tranquilizarme y reanudar mis fuerzas. Dame de beber del agua de la vida, para no debilitarme, ni sentir nunca sed. Dame tu bendición, que me permite descansar, feliz en tus brazos. Amén. Cuando llegó el instante de tu muerte, inclinaste la frente hacia la tierra, como todos los mortales, mas no eras tú el hombre derribado, sino el hijo que muerto nos contempla. Cuando me llegue el tránsito esperado, y sigas sin retorno por mi senda, como todos los mortales, el sueño de tu rostro será lumbre, y tu gloria mi gloria venidera. El silencio sagrado de la noche, tu paz y tu venida nos recuerdan. Cristo, luz de los mortales, acepta nuestro sueño necesario, como secreto amor que a ti se llega. Amén. Salmo 15 Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados, el descanso necesario. Y es que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos concede una noche tranquila, y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!